Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo otro video actualizado. Hace unos días ya les comenté que YouTube está realizando cambios en algunas funciones, principalmente en la de personalizar canal, la cual ha cambiado por completo. Y todas las cosas que podíamos hacer desde ahí, ahora se hacen de otra forma. Por ejemplo, colocar un banner o portada del canal. Así que estoy seguro que este video les va a resultar muy útil a todas aquellas personas que todavía no tengan un banner en su canal. Y para quienes ya lo tengan, también les va a ayudar, porque nunca está de más aprender algo nuevo. Ok, comencemos. Primero debemos acceder a la página de nuestro canal. Estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en tu canal. Ahora entramos en personalizar canal. Podemos hacerlo directamente desde aquí. O como dije en el anterior video, si algún día YouTube decide quitar este botón, otra forma de acceder es desde YouTube Studio. Hacemos clic aquí. Y luego en YouTube Studio. Mientras tanto, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Bueno, en esta lista de la izquierda, bajamos y pulsamos en personalización. Ahora, clic en desarrollo de la marca. Y aquí está. Imagen del banner. Esto es fundamental. Dice. Para obtener los mejores resultados en todos los dispositivos, usan una imagen de 2048 por 1152 píxeles como mínimo y 6 megabytes como máximo. Clic en subir. Buscamos la imagen en nuestra PC. Abrir. Antes de continuar, quiero pedirles que si dentro de un tiempo este método ya no funciona, me lo hagan saber en los comentarios, para que así yo haga otro video actualizado. Ok, aquí podemos apreciar cómo se va a ver el banner en los diferentes dispositivos. Si nos situamos sobre visible en computadoras, se verá así. En TVES, se verá así. Y en todos los dispositivos, incluyendo los teléfonos móviles. Pulsamos en listo. Ahora en publicar. Esperamos un momento hasta que termine de cargar el banner. Ahí está. Volvemos a la página principal de nuestro canal. Vamos a comprobar que se haya agregado el banner. Recargamos la página las veces que sea necesario, hasta que se muestre el banner. Y ahí lo tenemos. Y cuando queramos cambiarlo, volvemos aquí. Y pulsamos en cambiar. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.